Música Vicuña Maquena, taller de tango. Abrieron las inscripciones para formar parte de estas clases. Comenzarán el jueves 17 de mayo y se dictarán todos los jueves a las 20.30 en la Casa de la Cultura. El taller es impulsado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Villa María se prepara el Día de los Museos. El viernes 18 de mayo se celebra la tercera edición del Día Internacional de los Museos en la Ciudad. Se abrirán al público los siguientes espacios. Museo Municipal de Bellas Artes Fernando Bonfilioli, Casa Museo Sabatini, Museo del Anfi y Museo del Automóvil Don Iris. El objetivo es fortalecer la visibilización y el acceso de la comunidad a estos lugares. Berrotarán inauguraron el hogar El Encuentro. Se trata de un centro municipal de día que está diseñado para contener adultos mayores. Al acto asistió una gran cantidad de público entre los que se encontraban autoridades municipales. Música Música Música